El liderazgo y la legalidad en las empresas del suroeste fue un tema al que le apuntó la Caja de Compensación Familiar con Fenalco Antioquia y la Cámara de Comercio de Medellín, capacitando entonces a los pequeños empresarios y líderes del territorio. Nosotros traemos una persona encargada en temas laborales, en riesgos, en todos estos temas, donde las empresas y estos pequeños empresarios puedan tener esas bases y al menos saber conocer de estos ponentes que trajimos, conocer también qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Es lógico que en una formación de un día no van a tener todo el conocimiento, pero sí les damos unas bases que ellos puedan decir, no, no puedo seguir, no puedo hacer esto, no puedo contratar de esta forma y eso era lo que nosotros queríamos darles a ellos. Con los 125 asistentes se socializaron temas puntuales como la importancia del liderazgo consciente e inspirador, la contratación laboral, el reglamento interno, los procesos disciplinarios, entre otros. Entonces la idea es que el empresario se formalice, que el empresario cumpla los mínimos de ley para evitar precisamente que lo demanden o que le hagan una reclamación ante el ministerio. Estamos proponiendo que nuestros líderes procuren darse cuenta de lo que debemos mejorar y hacernos cargo de eso que nos damos cuenta. Los estudios ya nos han dicho que las empresas como organización social, humana, que es un organismo vivo, terminan pareciéndose al jefe, al estilo del liderazgo de ese líder o jefe, como llamamos. Con las herramientas adquiridas en el encuentro, el siguiente paso es ponerlas en acción. Me ha parecido muy importante este encuentro ya que nos permite a nosotros como empresarios relacionarnos con otros empresarios y además conocer cuáles son las deficiencias que tenemos en los diferentes sectores de la región, para así podernos apoyar e implementar nuevas estrategias que nos permitan seguir generando empleos. Sin duda el tema del liderazgo es muy importante en estos momentos porque estamos en un momento donde las empresas tienen que ir más allá y lograr una transformación mayor y que se logre a través de ese liderazgo que los empleados puedan sentirse acogidos por la misma empresa. En 2021, los municipios con mayor nivel de desempleo fueron Amagá, Salgar y Santa Bárbara. En este mismo año, quienes registraron un menor nivel de informalidad fueron Amagá, Ciudad Bolívar y Titiribí. Esto según el programa Antioquia Como Vamos.